Fin de semana de Fecha FIFA y es por eso que desde el viernes arrancan las emociones. La selección mexicana enfrenta a Estados Unidos en busca de un boleto al Mundial de Qatar el año entrante. México actualmente ocupa la primera posición con 14 puntos, mientras que Estados Unidos es segundo con 11. Es decir, si el tri consigue un triunfo, estaría poniendo pie y medio en el Mundial. El duelo está pactado a disputarse en territorio norteamericano, específicamente en Cincinnati, Ohio, a las 20 horas con 10 minutos. Pero desde temprano hay actividad con las eliminatorias de la UEFA en Europa. Aún no hay nada definido y uno de los duelos llamativos es el de Italia contra Suiza, duelo que se disputará a las 13 horas con 45 minutos. El domingo destacan los duelos de Croacia ante Rusia a las 8 de la mañana, así como el de España contra Suecia a las 1.45 de la tarde. La NFL arrancó con la segunda mitad de la temporada al ponerse en marcha la semana 10. Uno de los duelos más llamativos de este domingo es el de Santos de Nueva Orleans ante los Titanes de Tennessee, donde Titanes es el favorito por su marca de 7 ganados y 2 perdidos. Los Patriots enfrentan a Browns, Dallas a Falcons, Panteras de Carolina, que anunció el regreso de Camp Newton a la institución. Se enfrentarán al mejor equipo de la temporada, Cardenales de Arizona. Los multados Green Bay Packers de nueva cuenta sin Aaron Rodgers se miden a los Seawocs. En el Sunday Night, Raiders frente a Chiefs y los 49 de San Francisco a los Rams de Los Ángeles. Inmediatamente después del Gran Premio de México se correrá el de Brasil, que albergará el evento con mayor presencia de gente desde que apareció la pandemia, por lo que será una gala inolvidable. Esta carrera puede ser testigo de ver a Red Bull recuperar la cima de la competencia al superar a Mercedes Benz. Asimismo, atestiguar a Checo Pérez, que puede seguir haciendo historia al ligar su cuarto podio consecutivo. Esta es la agenda del fin de semana tras la fecha FIFA.